y aquí les vamos a presentar la mejor clase para daemon 3 xp pues aquí tenemos las clases las pistolas hay calibre 1 hay calibre 2 rapid fire hybrid max le tenemos extinción y escabernet para mí esta clase está muy exagerada que es cierto probarla que usarla porque está muy está muy exagerada y les voy a dejar un gameplay espero que disfruten de la vida de suscríbanse compártanlo con sus amigos y cualquier parte que viste conmigo ahí vamos ahí vamos a la demo esta pistola está exagerada no hay palabras mira la mierda ya volteamos al respawn ya tan rápido que esto se la miraron va a ser de un 15 a hay uno con la vendetta que booste que chivero de miércoles que cara de paja uno ea dios se me fue es suficiente aquí va a mirar aquí madre el de la vendetta y el otro tipo están juntos todo el tiempo así que si ven el de la vendetta van a ver al otro se la miraron mate a dos matalo 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 ahí esta esta bien esta bien adiós dale dale buena este está ahí no hay nadie aquí no hay nadie aquí el del outrider no sabe ni jugar no hay nadie no hay nadie Ay, esto es lobby. Me encanta. Stratting. Velo, aquí. No, aquí no sale. Está por aquí, está aquí adentro, entonces. Ay, ni me di cuenta de este tipo, hay señal. Ah, mira, me mataron al Stratting. Clash es sucio. Ah, no, no. Míralos ahí. Yo pensé que me habían matado al Stratting. Adiós. No, están ahí los dos. No, no. Ave María, le quería meter un malo para abajo. A ver A ver Ave María Que sucio Dale vamos 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 Te gustan Ya que no olvide La enviaron aquí Ah dios Toma Ah ya se acabo el strategy Ya 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 No que alguien lo coja Toma Una 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 ¡Uuuh! ¡Ave María! Me mataron con la... ¡Qué embuste! Me metieron en un no-scope. ¡Ah! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Tipo 46!